Mi nombre es José Toledo, soy golfista profesional de Guatemala y este es mi 12 años como profesional. Por primera vez en la historia de Guatemala estamos realizando una gira de profesionales con los mejores golfistas de Guatemala. En esta ocasión estamos jugando la segunda etapa en Hacienda Nueva Country Club y muy contento de poder estar aquí en Guatemala. La verdad que no tengo esa posibilidad ya que me paso la mayor parte de mi tiempo o de competencias jugando en el extranjero. Así que contento de estar en mi país y poder seguir representando a mi bandera. El golf para mí me ha dado muchísimo desde que tengo 9 años, ahorita tengo 35. He tenido la oportunidad de ir a más de 40 países a representar a Guatemala. También tuve la oportunidad de jugar golf universitario y pagarme mis estudios jugando golf. Y después tomé la decisión de hacerme profesional y ahora pues ya es una carrera para mí. Ya vivo de esto, vive mi familia de esto y pues darle esa abrir la puerta a todos los demás guatemaltecos que vienen atrás mío. La verdad que yo siendo esa brecha que abre las puertas para mí me llena de orgullo y espero pues poder dar mi granito de arena para mi país. Yo no tuve la oportunidad de jugar el ciclo olímpico de pequeño y ganar la primera medalla para mi país fue increíble. Una de las emociones o de los triunfos más grandes de mi carrera. Y normalmente pues jugamos por un trofeo y esta vez fue por una medalla. Así que muy contento de poder representar a mi país. El ranking del siguiente ciclo olímpico arranca este verano alrededor de mayo o junio. Así que me estoy preparando para empezar a hacer puntos de ranking mundial que es como calificamos a las siguientes olimpiadas. Así que esa es una de las metas más grandes que me he puesto en mi vida. Es traer una medalla olímpica para mi país y qué más que si fuera en este maravilloso deporte que es en el golf. Gracias por ver el video.